Mire lo que saca ahora periodista digital, dice la severa advertencia de Feijóo a Casado que sale a la luz un año después del gran cataclismo en el PP. Has puesto una bomba en Génova y como está allí va a hacer caer todo. La frase se la atribuye a Alberto Núñez Feijóo e iba dirigida hacia el entonces presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado. Desde finales del 2021 e inicio del 2022, la dirección de la formación de Génova 13 emprendió una batalla interna contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso a cuenta de una información que le había llegado al dirigente popular sobre unos contratos sanitarios en los que el hermano de la jefa del Ejecutivo madrileño podría haber llegado a cobrar un pastizal. Casado, que compró la mercancía averiada, comenzó a presionar en comandita con su mano derecha a Teodoro García Gea, Ayuso. De hecho, tal y como cuenta el mundo este pasado 12 de febrero del 2023, no dudó en evacuar consultas con los varones regionales, entre ellos el más relevante, Alberto Núñez Feijóo. El entonces presidente de Galicia fue bastante elocuente a finales del 2021 y le reclamó que dijera qué datos tangibles tenía en contra de Ayuso. Y ahí vino el primer problema, ya que Casado solo pudo escribir que un anónimo le había avisado de que el hermano de Isabel Díez Ayuso había intermediado en la compra de mascarillas a la empresa Privat Sporting por parte de la Comunidad de Madrid y que después una fuente de Génoma había comprobado, sin aportar pruebas documentales, que Tomás Díez Ayuso se había embolsado 283.000 euros por ese contrato. Si no tienes pruebas, es una locura. Feijóo fue muy claro, viendo que no había solidez en las pruebas que presentaba Casado. Si tienes pruebas, te las cargas, pero si no, es una locura. Aún así, el entonces máximo dirigente de los populares, desoyendo el Consejo de Feijóo, apostó por seguir adelante con la investigación. Señor Vera, ¿qué opina usted? Bueno, pues que sí, efectivamente que eso era una bomba. Y me parece que al final, claro, es una bomba tan peligrosa que si quieres seguir con ella y estás empeñado en que está allí, está allá como está yo. Yo creo que eso era una operación llamada a detonar completamente la calle Génova y a producir ese resultado que produjo, que es la salida masivamente de personas de la Comunidad de Madrid a la calle en defensa de Isabel Díaz Ayuso. Me parece que además, por otra parte, y en este sentido, Feijóo creo que lo ha dejado bastante claro desde el primer momento, que es que, caramba, si tienes un problema con alguien que es importante dentro de tu partido, y en el caso de Ayuso, pues fíjese, sea tan importante que había tenido un resultado magnífico en las elecciones en la Comunidad de Madrid, tú no puedes meterte en un berenjenal de ese tipo, sobre todo porque además, en fin, lo estás haciendo en contra de lo que es el criterio del partido y por otra parte lo que estás haciendo es engordar algo que tú no tenías información real de lo que había. Entonces, bueno, pues al final el resultado fue el que fue para Casado y tenemos que decir que ciertamente pues él se lo ganó a pulso. Es un poco una barbaridad lo que ocurrió. Estábamos avisándolo, gritándolo, chillándolo, que o se tenían las pruebas o acusar directamente a Isabel Díaz Ayuso de prevaricación, artículo 404 de nuestro Código Penal, era una barbaridad, porque sin pruebas no puedes acusar absolutamente a nadie, aparte que las pruebas que se presentaron eran una debilidad, una inconsistencia y una fragilidad, que es que, bueno, que es que no se había visto cosa igual, o sea, cómo se podían dar visos de credibilidad cuando estaban documentadas, cuando estaba incluido. Yo recuerdo cómo en esas fechas todos fuimos a los estadillos de la Comunidad de Madrid a ver justamente la licitación, cómo estaba hecha, absolutamente con un rigor absoluto, donde no había caso se creó una auténtica crisis institucional del Partido Popular que le lleva prácticamente a la desaparición, porque prácticamente el Partido Popular en algunas cosas acierta, pero en muchísimas también fracasa, en esto, bueno, fue un fracaso absoluto. Es más, acusar a Isabel Díaz Ayuso, cuando no tenía absolutamente nada que ver, acusar a su hermano, acusar absolutamente a la Comunidad de Madrid de haber también tapado de alguna u otra manera la licitación de todas las mascarillas y material sanitario. Fue una barbaridad en sí mismo, de hecho, Teodoro García Egea y evidentemente el entonces presidente del Partido Popular, fracasado, o sea, fracasado, pues bueno, tuvo que dimitir y prácticamente casi se disuelve el Partido Popular. Es un problema que tiene siempre el Partido Popular. El Partido Popular debe aprender, lo primero de todo, a ser más prudente. Lo segundo, a incluso tener, pues bueno, la suficiente humildad para tratar a los demás, cosa que no está haciendo ahora mismo. ¿Por qué tenemos que esperar nosotros al día 28 para presentar una moción de censura ante los que están destruyendo la nación? De todas formas, la postura del Partido Popular respecto a la moción, voy a ser de abogado del diablo, lo que están diciendo es que una moción de censura, primero, que el candidato no es el adecuado y que una moción de censura reforzaría la posición de Pedro Sánchez cuando, como bien ha dicho el señor Vera, la coalición está rompiéndose por todos lados, está haciendo agua por todos lados. Hay una cosa que, perdón, don José Antonio, hay una cosa que además yo lo sigo incidiendo en ello. Es que se están desangrando día a día. Continuemos hurgando en la herida. Es que es imperativo, es necesario, es absolutamente imprescindible que ya el Partido Popular o Vox o quien sea intervenga directamente o nosotros mismos, los ciudadanos españoles, intervengamos directamente a los que nos están, no solamente destruyendo, sino llevándonos a la ruina. El problema es que hasta el día 28 de mayo, que son las elecciones, queda mucho y pueden pasar muchas cosas. No es un problema de que, bueno, como el Partido Socialista está muy mal, pues no hacemos nada y vamos a esas elecciones. Pero qué sarcasmo es este. No, bueno, pero sí. La cuestión, o sea, el planteamiento que hace el PP ahí, que no se trata de defender para nada a nadie, pero tiene también su sentido. Es decir, si ahora mismo están prácticamente a punto de estallar, si ahora se les presenta una moción en un momento en el que están a punto de estallar, probablemente lo que van a hacer es unirse más para defenderse de esa opción y, por tanto, de esa moción de censura, pues en principio, en vez de salir más desgastado el señor Sánchez, que es lo que debería salir, pues puede salir incluso diciendo hemos vencido aquí esta moción de censura. Sin embargo, si se hace estratégicamente en un momento, si se espera un poco más, es lo que yo creo, porque esto está a punto de descarrilar. Es que tiene pinta de que puede descarrilar. Pues a lo mejor en ese momento estratégicamente sí que es muy interesante. ¿Por qué? Habría que ver qué es lo que van a votar los Frankenstein, qué es lo que van a votar. Porque si el señor Tamames, que es comunista de convicción de toda la vida, pues hace un planteamiento desde ese punto de vista que pueda ser interesante para algunos socialistas o para algunos comunistas, etcétera, etcétera, sí que ahí se puede producir una trifulca que tendría una resolución desde el punto de vista meramente estratégico, mayor que el hecho de que el señor Tamames se presente, de que lo arrolle la mayoría Frankenstein y que al final se rían de todos nosotros, que es lo que van a hacer.